Amigos, pues el día de hoy va a ser el segundo intento de hacer papitas de camote en la iFryer. El día de hoy, pues voy a buscar una segunda alternativa, así que cosí primero el camote a ver qué tal. Vamos a ver cómo saben y cómo salen, así que son dos porciones, cada una porción. Me dijo Andrea que son 69 gramos, dos porciones, porque quiero ver cómo salen en el iFryer. Vamos a bajar un poquito la temperatura, ahorita nada más están cocidas, así que vamos a ver qué tal amigos. Las metemos al iFryer y les cuento ahorita cómo van. Vean, parecen zanaholias, pero esta vez las corté en rodajas. Aquí están, vamos a ver qué tal y ahorita les cuento cuánta temperatura le puse y cuánto tiempo. Así que vamos a ir checando. Amigos, en esta ocasión solo coloqué 5 minutos a 170 grados, voy a estar checando cada minuto. Así que, porque recuerden que esto del iFryer es prueba y error y está checando a ver cómo quedan. Y les cuento a ver qué tal amiguitos. Amigos, y ya por último agregan un poquito de tajín en polvo o alguna de sus especies favoritas como pimienta, paprika. Una de sus especies favoritas para darle un poquito de sabor, bajo en sodio y listo amigos. Así quedan las papitas de camote en la iFryer. Recuerden que todos los ingredientes se los dejamos en la cajita de información. Y suscribirse, activar la campanita y dejarnos todos sus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!